En realidad es la primera vez, es algo inédito, proponer a toda la sociedad la concreción de este mes de la niñez. Queremos instituirlo a partir de este año y que todos los años de acá en más se festeje agosto como mes de la niñez. Todo el equipo que me acompaña hicimos una planificación mensual con una actividad por semana a fin de conmemorar este mes que es de absoluta importancia. Básicamente lo que queremos reivindicar son los derechos del niño. Así que en todas las actividades se van a dar a conocer y se van a generar propuestas para que se cumplimenten. Se larga a partir del lunes una propuesta de un mural colaborativo donde somos muy ambiciosos y queremos que todos los niños de tránsito dejen su huella en la pared del Club El Sargiel. También el club nos ha cedido una pared que tiene para tal actividad. También tenemos pensado pintar sendas didácticas y motrices que van a ser producto de la... Diríamos el genio creativo de las escuelas va a ser todo en la Plaza Antiojito durante el 2 de agosto al 29. Otra actividad que vamos a llevar a cabo es pintar sendas peatonales infantiles. Estas sendas peatonales van a estar en lugares estratégicos, en la plaza, en los colegios y van a ser también de color. Y van obviamente los niños a participar de esta actividad ayudando al personal que está encargado del pinto de sendas. Van a ayudar ellos mismos a pintar la senda que después en cada una de las escuelas a través de la educación vial se les va a también enseñar a respetar obviamente. ¡Gracias!